¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida ni total necesidad Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y me despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y me despierto y tú no estás ahí a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo para que tú me quieras? ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Gracias por ver el video.